Y ahora que me aceptaste en tu proyecto, ¿qué te parece si me das al... ¡PROTA! No mames, Tails, pero solo has hecho el piloto de Helova Boss. ¿En serio crees que te daré al maldito protagonista después de un papel de mierda que hiciste? No serás PROTA. Bien, veo que no sabes con quién estás tratando. Soy el único que puede interpretar al prota. Y si no me lo das... ¡A la verga! Y si no me lo das... ¡Eres un pendejo de...!